Este fin de semana, en Diálogo en Panamericana, nuestros invitados especiales evaluarán varios tópicos de los temas del momento. Participarán César Navarro, ex ministro de Estado, William Bascope, abogado constitucionalista, y Marcelo Silva, politólogo. Se analizará consideraciones generales en torno a denuncias de persecución política vía judicial este 2021. Atención de las autoridades a la pandemia del coronavirus en el país. Coordinación con niveles subnacionales. Proyecciones para el 2022 en los temas de mayor relevancia. Diálogo en Panamericana. Este sábado al mediodía y el domingo en dos horarios, a las 8 y en trasnoche a las 24. Presenta Panamericana.